Este fallo de la Cámara Federal ratifica lo resuelto por el juzgado número 2 a cargo de la doctora Zunidla Nindenberger. Recordemos que la Defensoría del Pueblo se presenta en un amparo colectivo planteando la inconstitucionalidad y la ilegalidad con que se hace el aumento de parte de la Secretaría de Energía de la Nación a través de una resolución en el año 2016 sin hacer cumplir lo que establece la Constitución y las leyes que es el predio de una audiencia pública. Como consecuencia de esto, el juzgado número 2 hace el lugar y ahora la Cámara ratifica. Ahora bien, la gente a propósito de las noticias se pregunta todos los días si esto modifica la tarifa y en realidad este fallo es neutro en términos del costo y de la tarifa a los usuarios porque ratifica lo que ya oportunamente había dictaminado el juzgado número 2 y en aquel momento se ordena devolver lo que se había cobrado indebida e ilegalmente. Ahora, bueno, estamos seguramente por entrar a una nueva instancia si la Secretaría de Energía apela y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver cómo sigue esta cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!